Un intercambio transparente y certero propiciaron el vicepresidente del Consejo de Ministros, José Luis Tapia Fonseca, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velásquez, con directivos y administradores de unidades del sector del comercio en Granma. El encuentro realizado en Bayama, un central debate en las fisuras que atentan contra la eficiencia económica y la calidad de los servicios al pueblo. Al tiempo que se conocieron insatisfacciones de los trabajadores de esa rama, referidas a los salarios en la implementación de la resolución 99 del MINSIN, encaminada a comprar productos e insumos a personas naturales y jurídicas. Los dirigentes gubernamentales reflexionaron sobre la falta de preparación de directivos a los diferentes niveles, problemas con la conciliación de cuentas y la pasividad frente a irregularidades, aspectos que laceran los ingresos y la prestación de servicios. ¿Qué traba hoy es interrumpirse en el sistema empresarial para buscarle soluciones y poner en igualdad de condiciones el trabajo del sector del comercio y de la economía, tanto en el sector estatal como en el sector no estatal? Así que podamos tener a los dos sectores en igualdad de condiciones que nos permita incrementar la calidad de los servicios, incrementar también el salario de los trabajadores como un elemento importante en el que se ha venido trabajando. La visita responde al sistema de trabajo gubernamental cubano, que posibilita el vínculo directo en los territorios. Granma es la sexta provincia en recorrer. En esta porción suroriental de Cuba, Tapia Fonseca llamó también a incrementar la capacitación de los trabajadores del sector del comercio en aras de mayor productividad y diversidad de surtidos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y me parece que esa parte de un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.